El mundo entero tiene que saber cuánto te quiero y cuánto te amo en el mundo Que descubrí que tú eres lo más bello que a mí me sucedió Imagino que fuera tan hermoso ver tenerte tan cerquita de mí Contigo tengo el cielo entre las manos, ¿qué más puedo pedir? Te conocí y vi paso a paso como de ti yo me enamoraba Y sentí al fin que tú eras la elegida, que tú eras la que yo buscaba Te conocí y quise tenerte entre mis brazos por la eternidad Y que por fin el amor, el amor había llegado a mí Te amo, te amo, te amo, te amo mi vida Ay todo, todo me gusta de ti, ay todo, todo me encanta de ti Ay, 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 ay Te amo, te amo, te amo, te amo mi vida Ay todo, todo me gusta de ti Tú tienes todo lo que me hace feliz Tú me haces sentir vivo y quiero decirte que aquí me encuentro rendido ante ti Que nada es como tú, que nadie es como tú, que bendecido soy Te conocí y vi paso a paso como de ti yo me enamoraba Y subí al fin que tú eras la elegida, que tú eras la que yo buscaba Te conocí y quise tenerte entre mis brazos por la eternidad Y que por fin el amor, el amor había llegado a mí Te amo, te amo, te amo, te amo mi vida Ay todo, todo me gusta de ti Ay todo, todo me encanta de ti, ay, ay, ay Te amo, te amo, te amo, te amo mi vida Ay todo, todo me gusta de ti Tú tienes todo lo que me hace feliz Ay, ay, ay Por ti conocí el amor Y pasa el tiempo y más te quiero yo Que doy la vida por ti Y quiero decirte que tú eres mi amor, mi bendición, mi bendición Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mi vida Ay todo, todo me gusta de ti Ay todo, todo me encanta de ti, ay, ay, ay Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mi vida Ay todo, todo me gusta de ti Tú tienes todo lo que me hace feliz Ay, ay, ay Yeah, yeah, oh, 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 oh Gracias por ver el video.